Desbloqueo el Samsung Galaxy A11 Vamos a preparar los archivos Unlock A11 de Spring De Bus Móvil, de Metro, de T-Móvil Abrimos el navegador Acá en el navegador escribimos SanFW Le damos a Enter O le damos clic encima SanFW, el primer link, le damos clic encima Y acá escribimos A115W A115W Clic encima A115W Realizamos hacia arriba Y acá seleccionamos el BIN 7 Seleccionamos cualquiera que tenga el BIN 7 Miren, ese es el BIN 7 El BIN 7 Mirenlo acá, la seguridad BIN 7 Y acá deslizamos hacia abajo Seleccionamos acá el primero, por ejemplo Deslizamos hacia abajo Y acá seleccionamos el que dice CP Mirenlo acá, CP En el BIN 7 En el BIN 7 Le damos a Download Download SanFW Server Esperamos un momento que inicie la descarga Le damos acá a Popput Y clic encima acá a este link Eso pasa cuando el navegador bloquea la descarga Y ahí está descargando Esperamos que termine de descargar el archivo Este es el modem Con este modem es que vamos a desbloquear nuestro A11 Clic encima de la carpetita para abrir la ubicación del archivo Clic derecho Cortar Minimizamos acá Cerramos esto Y acá creamos una carpeta para preparar nuestros archivos Nuevo folder Unlock A11 Spring Busmobile T-Mobile Y Metro Doble clic encima Y le damos clic derecho acá Pegar O Control V Faltó Busmobile Ok Clic derecho Extract All acá abajo Clic encima Y acá le damos a Extract O Extraer Y acá está el archivo que vamos a utilizar Acá en el navegador Abrimos Y vamos a descargar ahora Odin Míralo acá Clic encima Dándolo a Odin Bajamos hacia abajo Bajamos para abrir el link Acá seleccionamos el Odin 3.1.4 Tenemos los drivers Samsung USB Drivers Si es la primera vez que están haciendo el proceso deben descargarlos Clic encima Odin Y también descargamos los drivers Por si acaso lo necesitamos Clic acá la carpetita para abrir la ubicación Lo mismo Clic derecho Cortar Minimizamos Lo pegamos acá también Volvemos atrás Acá lo pegamos Clic derecho Pegar Clic acá la descargas Y ahora buscamos el Odin Y ahora buscamos el Odin Míralo acá Abrimos la carpetita Clic derecho Cortar Minimizamos Y acá clic derecho Pegar Tenemos todos los archivos necesarios Minimizamos Minimizamos Perfecto Clic derecho a Odin El programa de flashear Strat All Igual que el otro Strat Igual con los drivers Si es la primera vez que están haciendo el proceso Clic derecho Strat All Strat Doble clic encima los drivers Y los instalamos Como ya lo tengo instalado No lo voy a instalar Doble clic encima Odin Doble clic encima el programa Ok Clic Clic encima Y acá buscamos la ubicación del archivo Está en escritorio Unlock A11 Clic 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 Míralo acá Y ahora vamos a conectar el equipo a la computadora Ya tenemos todo preparado para hacer el proceso Acá tenemos el equipo Lo encendemos Míralo acá Este es de la compañía de Eusmóvil Míralo acá Y acá vamos a verificar si en verdad Ya está bloqueado Vamos a introducirle una tarjeta SIM Extraemos acá la bandejita Introducimos la tarjeta SIM en la bandejita Y ahora colocamos la bandejita en el equipo Y ahí dice tarjeta no válida Comuníquese con SPRING para desbloquear su dispositivo Aceptar Apagamos el equipo Presionamos el botón de encendido Apagar Apagar Con el teléfono completamente apagado Ahora vamos a proceder a ponerlo en modo download Modo descarga Para hacerlo vamos a presionar volumen arriba Volumen abajo Lo conectamos y vamos a presionar el botón de encendido Presionamos volumen arriba y volumen abajo Conectamos el equipo Y rápidamente presionamos el botón de encendido Acá en esta ventana Presionamos el botón de volumen arriba Y ahí está en modo descarga o modo download Y este dispositivo está en el BIN 7 K7S7 significa que está en BIN 7 O A7 acá arriba Continuamos el proceso en la computadora Continuamos el proceso en la computadora Una vez conectamos el equipo a la computadora Nos aparece el puerto Miren acá el puerto cuando conectamos el equipo Acá está el archivo CPAO-115W Le damos a Start o Iniciar Esperamos que termine el proceso Una vez termina el teléfono se reinicia automáticamente ¡Gracias! 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 Desconectamos el cable, acá tenemos el operador, señal, datos móviles, acá le damos a cancel o cancelar, deslizamos hacia arriba, aceptar, deslizamos hacia arriba, abrimos el teléfono y vamos a probar una llamada, teclado, llamamos, tecla de llamar y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo y vamos a probar una llamada, teclado, llamamos, teclado, llamamos, teclado, llamamos, teclado, llamamos. Gracias. Gracias.